¡Cantamos a nuestra rioja con una gran ilusión! Para Logroño cantamos con alegría y amor ¡Cantamos a Pepe Blanco, buen arenteado viejo! ¡Para seguir remolando las botas que nos faltó! ¡Cantamos a Pepe Blanco, buen arenteado viejo! 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 Deje mi rioja querida, y aunque mixto vene extraños, Deje mi rioja querida, la llevo dentro del alma, Y el que quiere nunca olvidar, y el que quiere nunca olvidar, Y aunque mixto vene extraños, Deje mi rioja querida, y el que quiere nunca olvidar, 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 ¡Gracias! Y después de mil fatigas hemos sido labradores Y después de mil fatigas jamás hemos recogido el sudor de cada día El sudor de cada día hemos sido labradores Después de ser labradores nos recogimos al arte Después de ser labradores y no podemos vivir Ni en una ni en otra parte Ni en nadie en otra parte